¿Cómo hizo el campo de la práctica para evaluar desde la virtualidad? El portafolio como instrumento de evaluación. Si quieres cambiar su manera de aprender, cambia tu forma de evaluar. El propósito de la evaluación a través de un portafolio es que el alumno sea quien revise sus producciones y se autorregule. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de propuestas didácticas que le permitan poder emprender un camino de reflexión y revisión constante, con el objetivo de ser un estudiante que tome decisiones, un estudiante autónomo. Este tipo de actividades no son dadas al azar, sino que tienen objetivos bien marcados, que a la suma y su puesta en marcha irán generando en el alumno nuevos desafíos. Seguir avanzando, dando pasos que nos invitaban a mirar nuestro proceso de aprendizaje, pasarnos en limpio y preguntarnos, ¿por qué hicimos lo que hicimos? El alumno aprende por lo que realiza, por la significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra al verbalizar ante otros la reconstrucción de la información. No basta escuchar al profesor o realizar una lectura para generar este complejo individual proceso. Las decisiones las toma el alumno, en base a cómo ir hacia adelante, revisar lo que está haciendo, qué siente con eso que está haciendo, qué relación tiene con el conocimiento. Estos son los primeros pasos de alguien que está aprendiendo a aprender. Debemos aprender el proceso, hacer lo propio y ponerlo en discusión, reflexionar sobre los sí y los no, aprender del compañero, de sus trabajos y de sus reflexiones. Corrernos del papel de alumno para poder lograr la autonomía profesional. El reto, por tanto, está en cómo promover que los aprendices tomen buenas decisiones y se autorregulen. El error es el punto de partida para aprender. Requiere encontrar caminos para avanzar que no son iguales para todos los aprendices.